Bueno, de las patologías más comunes aquí en lo que es Esmeralda y Río Verde, toca hablarle de los dos cantones. Primero, tenemos las hieras, que son las gripes, la rindoparentitis, los cambios de clima, y ahora que los niños están entrando a la escuela, sobre todo, las viarreas y las fiebres a causa de la gripe son las más comunes como tal. Entre otras, obviamente, por los cambios de clima, las lluvias, las personas que tal vez no siguen las indicaciones que nosotros damos, que traten de vaciar las aguas que estén retenidas, tapar los tanques, tratar de limpiar por lo menos el frente de su casa. Es el dengue a lo que son también bastante comunes. Somos una ciudad bastante grande y es fronteriza, entonces es bastante común sobre todo este tipo de cargos. El dengue no es una enfermedad que por el momento esté tan presente, lo que más hay como tal es el dengue. El dengue es lo que más predomina sobre todo aquí en el Cantón Esmeralda, Río Verde, sea como sea, no tiene tantos casos, tal vez sea por la distancia que hay entre unidades y la población, pero aquí hay una ala, sí, realmente tenemos dos parroquias que son las que más albergan casos de dengue, realmente hoy se hizo el último corte con fecha del día abril, donde nos falta un 3% para llegar al óptimo en medicamentos, pero en dispositivos, insumos, dispositivos odontológicos, laboratorios, tenemos 98-99%. Entonces eso es en general para todas las unidades, para el medicino igual. Para todas las unidades, la mayoría de las patologías que son más frecuentes, sobre todo en nuestra población. ¿Qué gestiones, qué proyectos vienen a futuro desde el Distrito de Salud? Bueno, lo primero es tratar de hacer vingas comunitarias para con eso tratar de cortar la cadena de transmisión, que es el dengue, tenemos invitación a un proyecto para eliminar también la violencia en las escuelas, ese es el día miércoles que se va a hacer en el Sagrado Corazón. Tenemos también tratar de adecuar de una mejor manera, de embellecer las unidades de salud, que ese proyecto también está ya en marcha, estamos esperando la aprobación como tal. Estamos también tratando de justificar la contratación de más personal, no sé si ustedes sepan, pero el Distrito de General Darío Verde 08-01 es el distrito más grande de la zona 1. La mayoría de las unidades cuentan, o sea, en otros distritos con 19, tal vez exagerando 20 unidades de salud y nosotros tenemos un poco más de 30. Entonces estamos tratando de lograr todo eso. Y entre otras cosas también, tener un óptimo en la bodega de medicamentos, mantener insumos y dispositivos también es el objetivo del distrito. Hace un año y medio hubo un proceso de asentamiento, donde entraron en su gran mayoría las unidades tipo C y algunas tipo B y también algunas unidades tipo A de todo lo que es el Cantón Esmeralda, Río Verde. Infraestructuralmente están todas sin ningún problema como tal estructural, no hay una unidad que estuviera cayendo en pedazos. Todas las unidades tienen luz, tienen agua, en su gran mayoría las que no hay por la distancia que tengan. Se trata de gestionar con los municipios de los gas para que puedan llegar sin ningún inconveniente. Todas tienen luz, internet sobre todo, tal vez por la distancia también hayan algunas unidades donde no esté tan adecuado como aquí en Calablas, pero en su gran mayoría todas cuentan con esa parte de ahí. También tenemos también un proceso de asentamiento de dos unidades como son San Vicente de Río Verde. Entonces esa unidad se va a demoler, se va a construir de nuevo porque se llegó a la conclusión de que es bastante peligrosa tanto para la ciudadanía como para el personal médico y también la de los almendros que es aquí en la ciudad. De hecho hicimos el convenio con el vicariato para que nos preste temporalmente un espacio en una escuela que les pertenece a ellos para que la gente pueda seguirse atendiendo sin ningún problema y a esperar su nueva unidad. En lo relacionado a talento humano, obviamente nosotros trabajamos con lo que tenemos. Tenemos un personal que está por lo general capacitado para todas las situaciones, en los tipo A, tipo B y tipo C. Tenemos también personal en las diferentes cárceles. Tenemos un médico, una enfermera, un autólogo en la cárcel de abuelos, en el CAI que es el adolescente y en la cárcel de mujeres como tal. Idealmente nos gustaría tener un más personal porque obviamente entre más personal, ya sean médicos, enfermeros, autólogos, etc., brindaríamos una atención más rápida, podría decirse, pero con lo que tenemos tratamos de hacer todo lo mejor para que puedan tener la atención.